Hay una situación en las Fuerzas Armadas y tiene que ver con el nombramiento del próximo ministro. Primera primicia, el decreto ya está hecho a favor del mayor general Fernández Sonofre, quien actualmente es director del ejército. Pero como ustedes sabrán, ahí está el también mayor general Carlos Luciano Díaz Morfa, persona tan cercana a Hipólito Mejía que cuando este fue presidente fue el director del cuerpo de seguridad presidencial. Recordemos que durante esos cuatro años el general Soto Jiménez fue el ministro de las Fuerzas Armadas. Hipólito al parecer pretende que el general Díaz Morfa dure otros dos años a cargo del Ministerio de Defensa. Pero el presidente Luis Abinader, tras cuatro años de ejercicio en el poder y sintiendo que todo este tiempo el Ministerio de Defensa tenía un mando compartido entre él e Hipólito, la impresión que me queda tras somatizar esos cuatro años es que el presidente entiende de que ya es hora que el Ministerio de Defensa se deba de forma monolítica y unilateral a él. Desde luego, cuando se dio el nombramiento de Carlos Luciano Díaz Morfa, no por un asterisco, nada que ver, visto en términos políticos, todos los comentaristas serios de este país dijeron ese fue un error del presidente Luis Abinader. Porque algo tan elemental, tan sensible como la defensa, usted no se la entrega ni siquiera a un aliado. Aún así, ese aliado suyo haya sido su maestro político. Aún así, ese aliado suyo haya sido quien le dio la gran oportunidad en la política. Porque tenemos que recordar también que Luis Abinader fue candidato vicepresidencial de Hipólito Mejía en el año 2012. Aquellas elecciones que se perdieron por un asunto de poco más, poco menos de un punto. Una locura. Uno o dos puntos. Una total locura. En el 2016, Danilo le gana entonces al propio Abinader. Se pudiese decir que en dos ocasiones, el expresidente Medina le ganó, le arrebató ser inquilino del Palacio Nacional a Luis Abinader. En el 2020, ya usted conoce la historia. Ahora, lo que no comprenden aquellos que critican la designación de Díaz Morfa como ministro de defensa en el año 2020, es que aquel Luis era bueno, yo voy a decir novato, sin ánimos de que esto suene despectivo. Pero con toda seguridad, dos años después, estando en el poder, ya Luis Abinader había comprendido el error que se cometió. Y que él no debió hacer ese nombramiento. Repito, no por un asunto de quitarle mérito al general Díaz Morfa. Nada que ver con eso. Estoy analizando este tema desde el punto de vista estrictamente político. Que nada tiene que ver con la preparación personal y sí con las relaciones de poder. Y en aquel entonces, era muy importante para Luis Abinader también, darle a entender, poder enviarle el mensaje a Hipólito de que él estaba siendo agradecido y de que él lo quería sí o sí como parte de su gobierno. Y qué mejor gesto que darle el Ministerio de Defensa. Naturalmente, amén de esa lógica, no deja de ser un error. Pero ya han pasado cuatro años y no es la primera vez que el presidente Luis Abinader dispone quitar a Díaz Morfa. Hace más o menos un año se tenía el mismo tema. Y cuando se cerró el pacto entre Carolina Mejía, Hipólito y Luis Abinader, uno de los acuerdos era que Díaz Morfa iba a permanecer en el cargo. Pero al ver ahora esta disyuntiva, da la impresión de que en aquel entonces ni Luis ni Hipólito aclararon qué significaba para Díaz Morfa permanecer en el cargo. Luis, tú vas a ganar, déjame ese hombre ahí. Pero déjamelo hasta el 16 de agosto del 2024 o déjamelo un tiempo X en tu segundo gobierno. Eso no se aclaró, eso no se precisó y ahora tenemos este asunto. Señores, Onofre, el general Onofre tiene su nombramiento, su decreto hecho. Va de línea, oigan bien, miren así va, de línea al Ministerio de Defensa. Pudiera ser, ya esto que viene es una especulación mía, pudiera ser que Hipólito, como gran maestro de ajedrez que es en la política dominicana, esté forzando el mingo intencionalmente con esto, haciendo una operación de falsa bandera. Es decir, bueno, a mí ya no me interesa que Díaz Morfa continúe aquí. Él cumplió su ciclo incluso de cara a mis intereses, pero yo voy a fichar este juego buscando que Luis ceda en otras cosas, que es lo que realmente me interesa. Luego sería que Luis Abinader entienda o crea que Hipólito quiere que Díaz Morfa siga ahí. Pero entonces el presidente se dice, yo decidí que él no siga, pero tampoco quiero estar en un en una puja con Hipólito. Así que déjame ver en qué yo puedo proceder, intercambiarlo y que el asunto fluya, siga. No sabiendo Luis Abinader que quizás eso es precisamente lo que quiere Hipólito. Porque hay otros funcionarios en el tren de gobierno que se corresponden a la corriente de Hipólito Mejía. Por ejemplo, el caso de Limber Cruz, actual ministro de Agricultura, que es un hombre que tiene luz propia. Nadie le refuta eso a Limber Cruz. Hizo sus aportes en la campaña, en la del 20 y ahora es un hombre sosegado, un hombre tranquilo, que no genera problemas, pero ya tiene cuatro años en el cargo. Pero el problema está en que cuando Luis Abinader se disponga a moverlo, ¿para dónde lo va a enviar? ¿Lo va a dejar fuera del gobierno? A mí en particular me parece que el perfil de Limber Cruz da perfectamente para ser un ministro de Industria y Comercio. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque Limber Cruz no tiene aspiraciones políticas y ese cargo, bueno, no las tiene, no las ha revelado hasta ahora. Y ese cargo de Industria y Comercio, el perfil idóneo es un burócrata en buen sentido, que maneja la economía y que no tenga aspiraciones políticas para que pueda entonces manejar el tema de los combustibles de forma objetiva de cara a la población. Pero en esa misma línea, y esto también es importante, en esa misma línea, al no ser una persona que aspire a cargos electivos, se convierte en un elemento que es poco o nada blanco de extorsión por parte de los sectores que se benefician de las ligerezas de la fórmula, de la ley de que regula y fija el precio de los combustibles. Así que a mí en particular, oigan bien, a mí me parece que Limber Cruz puede ser un buen perfil para ministro de Industria y Comercio. Pero si lo mueven de Agricultura, la pregunta del millón es, ¿dónde usted va a colocar un perfil de esa magnitud? Es decir, una persona autónoma, un empresario exitoso, ¿usted no puede removerlo de Agricultura para colocarlo, por ejemplo, en una dependencia de Agricultura, aunque maneje mucho presupuesto? No, a ese perfil hay que darle otro ministerio. Y a mí me luce que el de Industria y Comercio le queda a Limber Cruz. Pero en el caso de las Fuerzas Armadas, lo que tenemos a este segundo es un señor choque. Sí, claro, no es que Hipólito esté echando humo por las orejas con esto. No, es que simplemente él le ha hecho saber a Luis que Díaz Morfa puede permanecer en el cargo. ¿Cuánto? ¿Un año, dos años? Yo no sé. Ahora, el presidente Luis Abinader quiere ya de forma definitiva sentir que él despacha directamente con un ministro que responde a él. Pero aquí yo voy a decir algo. Otra razón por la cual Luis Abinader le cedió ese ministerio de defensa a una persona muy, pero muy cercana a Hipólito Mejía es el hecho de que Luis llegó al poder sin tener filiación, sin tener networking con el sector ni militar ni policial de República Dominicana. Ese networking o agente de confianza que se deba a él lo ha ido haciendo en el proceso. Entonces, el general Onofre se ha ganado la confianza del presidente Luis Abinader. Pero en el 2020, Luis no tenía idea de en quién confiar para ser ministro de defensa y para ser director general de la Policía Nacional. Fíjense el perfil del general Eduardo Sánchez. ¿Cuál era? Me parece que era coronel, ni siquiera era general. Lo hicieron general para hacerlo director de la policía. Algo así, según me cuentan. Pero el general Eduardo Sánchez era un outsider, era policía, pero era un outsider que no se correspondía a las estructuras convencionales que operan dentro de la policía, el generalato clásico de la Policía Nacional. Ese señor, ese general no pertenecía a ese grupo o a esos grupos y esa fue parte de su desgracia. Señores, lo que queda por ver es finalmente si el presidente Luis Abinader va a escuchar a Hipólito Mejía y le va a dejar al general Carlos Luciano Díaz Morfa en el cargo o si finalmente llega hasta las últimas consecuencias con el decreto que ya está hecho y firmado que nombra al general Onofre como nuevo jefe del Ministerio de Defensa. Pero hay otras cosas, hay otros desacuerdos en torno a nuevos nombramientos y de eso estaremos hablando acá, tanto en Impolíticamente Correcto como en el otro canal. Gracias por llegar a la parte final de este comentario, suscríbete, activa la campanita, comenta, comparte y dale like. Nosotros continuamos en pie para el próximo. Mi nombre es Isaac Abraham Matosorio, tengo 31 años, inmediatamente jugué, ya la semana había ganado. Le dije ya. ¿Que ya qué? ¿Pero que ya qué? Que no ganamos el millón. Digo, uy, qué bueno, me acabo de una vez. Lo que uno quiere de verdad es verla tranquila en un sofá, comiendo la comida que ella quiera, viviendo la vida más relajada porque siempre está su vida trabajando con nosotros. Y ya la próxima vez que venga aquí la entrevista va a ser para los 25 millones. Mamá millonaria con este don. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad, al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado.